El amor de barrio ¿Dónde está mi Rosita? Pues no puedo estar sin ella y sin mi Laurita Perdóname Diosito Es un hombre rico ¡Nos engañó! Mi felicidad está con Raúl Y yo no voy a permitir perderlo por nada del mundo Ya tomé la decisión ¿Pues quién se burló de quién licenciada? Este miércoles